Estos arbustitos parecen de plástico Mira Son naturales Y así como este Hay dos Tres y cuatro Y bueno Cuando llega el invierno Algunos resisten la nieve y el frío Y otros no Mira, están acá en la puerta De una tienda Hermosos No piensen Gracias por ver el video Gracias por ver el video